Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, ven, montate Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, manda Roby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muras muy bien, muy bien Y se impugna el olor a Chanel Damos mil brazos para en que Está buena y de como bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá De acá ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz y te destelar Comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desafáñate, loca luego empapate Mi cuerpo moja, tú estés a vener, ve, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Aquí es el yam, julepe Y el yam es el remix Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Voy en el caso de pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar las notas Invito pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, eh Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Pimientas, te calientas Tengo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, piega Por más que uno desfrontea La bebé no caratea Fluya, 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 tú eres más mía que tuya Te puse la esposa si montaste en la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu party, tú salve el carro y en la guagua te lo di Que aguante, eso es lo que hace un buen amante Hacen las cosas interesantes, poco picantes pero elegantes Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla, quita, bella, piega Por más que uno desfrontea La bebé nunca latea Dale tabajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a llamarte una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Bebé, no me gustó, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Vistas dos primateas Con la guajita y me desesperto Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los parís son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te perdes, mami, yo te rastreo Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuento correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sueltas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escudados Ando por Santos y rondando Y en ti me paso pensando Y la disco como estaba bailándome Habían otra pero le piché Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Es el día que vas a hacer hoy Te dispuesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby tú eras real, las otras platico Pusiste hasta el yendo a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Sé que cagué la relación mala mía Baby no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni ya Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que tenga esta Que odiando con un combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento ya entro a terminar Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento ya entro a terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Yo lo quiero repetir mi pa' la p***a Pero nunca pensé Y va a ser el último Ya, 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 ya ¿Vale a ser el último? No veo el último Gracias por ver el video. 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 I'm falling apart. Yeah. 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 Gracias por ver el video.